¿Cómo andamos? Recién terminamos de grabar esta hermosa canción del Fer Henry, Hermógenes cosechando. Y hay una historia detrás de esa canción, detrás de esta instrumentación también. Y bueno, como que la idea es compartir un poquitito la semilla esa de dónde salió, cómo fue abonar esa tierra, cómo fue ese hermoso brote hecho melodía, hecho ritmo, que estamos grabando hoy. Contanos un poquito Fer. Hola. Y bueno, esta nace, primero que es un tema que va, es lo raro del disco, que es a Charango y Vos. Yo estaba con el Charango y al mismo tiempo recibiendo las notificaciones en Instagram. Y hay una amiga que se llama Renata Castellano, que desde hace un tiempo está dando vueltas y bueno, una lección de vida, de recorrido países y eso. Y están geniales los posteos que hace en cuanto a los lugares que visita, de América del Sur. Y en los posteos, un día estaba hablando de un tal Hermógenes que cosechaba avena para que sus caballos estén felices y estén gorditos. Y estaba relatado de tal manera que para mí podía ser la letra perfectamente de una canción, todo ese paisaje. Y bueno, es como una especie de disparador. Y empecé a tirar acordes en el Charango, a jorobar y a empezar a cantar literalmente lo que yo estaba leyendo en el posteo. O sea, que fue una especie de colaboración. Claro, es decir, más la letra para mí es de ella. Es cierto, yo lo que hice fue un musicalista. Porque además es como literal. Hermógenes cosechando avena para que sus caballos estén felices y gorditos. Esta canción va a estar en el disco. En el disco nuevo, sí. Es una canción particular porque el disco viene con una impronta... Con guitarra distorsionada, de batas, de experimentación. Y esta es Charango y voz y un pianito. Y es como una perlita. Nando, hay una cosa que estamos tratando, digamos. Siempre busco la forma de compartir esto. Y me parece que es importante saber que cuando hay como una idea artística, la belleza la encontrás en todos lados. Y hay que estar como atento, ¿no? No es que ese posteo de Instagram, que de repente hay gente que se niega a cosas... No, porque viene de ahí, no. Sino sencillamente que vos lees algo con una... A ver, con cierta actitud de recibir esa belleza y de encontrarla también. Ese algo hace eco adentro tuyo y sale una canción. Es eso que vos decís. Yo por lo menos, y yo sé que vos también, estoy todo el tiempo pensando... Mi cabeza no para, desde que abro los ojos. Entonces, estoy todo el tiempo pensando y voy en el ovni, voy caminando y voy mirando alrededor. Y cualquier cosita, lo que vos decís, ¿no? La antena, cualquier cosita, es un disparador. Un texto, una pintura o una música. Es decir, ¿no? Y de ahí es donde salen las cosas. La cuestión es que uno tiene que estar como perceptivamente y sensiblemente acomodado. Acomodado en el sentido despierto, ¿no? Estar despierto y no perder esa oportunidad de sacar belleza. Porque la belleza está en todos lados. Estar atentos, estar atentos. La canción está ahí, te está esperando. Salí, salí a buscarla. Encontrate con un pajarito, encontrate con una nube, encontrate con un río, encontrate con vos mismo. Y ahí está la canción. ¡Gracias!